¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a ir... Voy a ir con Gunner y si me matan voy a ir con Zaffron ¿Vale? Porque Gunner me gustó Mucho más que Zaffron Aunque depende de la build que le haga Así que venga, vamos a probar Cosillas Vale, vale, empiezo la partida y ya me han Reventado Por cierto, me habéis dicho ¿Por qué aguanta tanto ese tío? ¿Por qué lo estoy curando? ¿Es inmortal? Espérate ¡Ah, se cura todo el rato! Vale Me habéis dicho que este tío regenera mucho maná Lo cual es verdad Y que debería aprovechar y spamear más las habilidades Lo que pasa es que a veces, como tengo que estar pendiente de tantas cosas Me olvido 20 daños al barajar Empiezan los combates con todo el maná ¡Uh! Esto es bueno, ¿no? Por si me llega de mano el ataque ese En un área 3x3 Veneno Basta Lanzas una piedra Si estás haciendo combo También lanzas un rayo de hielo ¡Hostia! Dame el pedrisco este Que te tira un pedrolo de 300 Que te hundo el pecho Un momento ¿Qué me quito? ¿Me piro la pirocinesis? Por cierto, me dijiste que sí Que la tienda De que me quitaba vida Es porque elegí la ruta Roja Entonces La tendera Pues eso, que me quita vida No tiene ni idea Ah, y los personajes Para desbloquearlos Tengo que matarles O sea, no puedo perdonarles Sino que tengo que matarles ¿Sabes? Eh... Peligro Mira aquí, peligro Vale, reventado Pero bueno ¿Cómo se hace ese bicho? ¿Cómo se hace esa cosa? Eh... Rompes las casillas de arriba abajo Ganas 12 combo Es que soy muy malo Con las habilidades estas Que atacan arriba y abajo Soy muy malo No me la va a llevar Regeneración 10 probabilidades Pero le hace un proyectil De 40 de daño Cuando un hechizo impacta A un enemigo Recupera 3 de manada Regeneración Va Aquí tengo que ayudar Vale, buena Ey, curadme, ¿no? Esquerosas Recuperar 0,2 de manada Al hacer daño de fuego Ganas de reacción de manada Porque acá se ha rota No tengo ni una cosa ni la otra Ey, la minigun Esto me gusta a mí Porque me va dando trinidad Eso... Este enemigo No lo entiendo Ah, vale, vale, vale Entiendo Vale, ya entendí Vale, el ataca O sea, el va cargando los triángulos Si me muevo, ¿veis? Vale, ya lo entendí Ya lo entendí Gracias por vuestro consejo Tirón Venga, hasta luego Pues me ha costado entenderlo, eh 50 probabilidades de provocar una explosión de hielo A la cierta daño de hielo Venga, el champán Vamos Fragilidad Eso está roto ya ¿Y esto qué es, mana? Esos cristalitos azules ¿Qué son? 25 probabilidades de disparar un láser Al lanzar un hechizo Daño de fuego Me falta vida, eh Vale, perfecto Gente, la bomba esa no me costaba vida La bomba esta no me cuesta vida Lanzas una bomba con 40 de vida Pero yo no veo que me cueste vida Ah, la bomba tiene 40 de vida Jerry, eres tonto Eres Eres la cosa más tonta Vale, cuidado con este Este tío no lo entiendo mucho, eh Creo que se nota, ¿no? No Me la he esquivado Está muerto, está muerto, está muerto Está muerto, está muerto Vale, eh Es que nunca he enfrentado a este tío No sé cómo lucharle Espérate un momento Vale, pues Por aquí No, yo quería matarlo ¿Por qué? Lo he perdonado Yo quería matarlo Vale, perfecto Uh, curación Lo que me falla en el juego, tío Lo que no controlo todavía Son las sinergias, eh ¿Eso qué es? Eso que me dan dinero O sea Ganas 4 de poder mágico Y pierdes 4 de defensa Bueno Es que le da 10 daños extra Cuando un hechizo hace 40 o más Puedo ganar combo con esto Temblor Probémoslo ¿Qué es eso? Bastante complicado, la verdad 40 de escudo Nada Tengo un montón de reliquias, ¿no? Uno de mal a máximo Al barajar ganas dos acumulaciones de combo Las acumulaciones de combo Quiero el mini jefe este, eh Cuidado, cuidado Las acumulaciones de combo Son útiles, ¿no? Para... Mira esto Me lo va a llevar Para lo que estoy... Para la piedra y esto ¿Qué me ha dado ese tío? ¿Qué me ha dado ese tío? ¿Alguien lo sabe? No me he enterado No me he enterado Los enemigos dejan fuego al morir Unas espadas impactan en tu casilla durante el combate Pierdes 100 de defensa durante un combate ¿Qué barbaridad, no? ¿Me puedo quitar algo? Me gusta todo realmente Vale, pues voy a mejorar La minicam o las balas azules Las balas azules molan un montón Están muy OP, ¿no? Están muy OP, ¿no? Penetrantes Daño igual a tu maná Esto es muy OP también Y hace combo además Me voy a llevar este que es penetrante Y... Puedo mejorar la minigun también Si tienes latinidad completa Bla, bla, bla Más dos disparos Más cuatro disparos Y jalea Aplica fragilidad al impactar Dos disparos más Vale, creo que está bien así, ¿no? Sube, 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 sube Sube aquí, sube aquí, sube aquí Sube aquí, pedorra Ahí está ¿Por qué tanquea tanto? Toma, esquivado Reventada Me ha matado No, no, te voy a reventar No me curo Pero supuestamente así Tengo la probabilidad De que me dé Un personaje nuevo, ¿no? Matándola Gana una eliminación Puedes dar que abras y casillas Si estás haciendo combo Ganás cuatro poder mágico Eso renta, ¿no? El poder mágico Necesito curación, tío Así que te las ruinas Vale, buena ¡Woohoo! Tengo un montón de combo No sé para qué vale Pero bueno Voy a llevar esto A ver si me puedo ir curando El combo todavía no me queda muy claro Creo que lo uso mal Vale, ¿me curáis? Maravilloso ¿50 parte de probabilidad? ¡Uh! Micromisiles Eso está genial, ¿no? Curación Dame un botiquín, por favor ¡Uh! Recibo una curación de tantos PV Como hechizos tengas en el máximo Al principio del combate Ya, pero es que tengo Una, dos, tres Tengo siete O sea, ¿me curo siete Al principio del combate? Mejor un botiquín, ¿no? ¡Juli! ¡Uh! ¡Qué reventada! Si me vienen buenas cartas En la primera mano Hago un bursteo Que se te va la olla, ¿eh? Bueno, aquí no he venido Bueno, he perdido un poquito Ahí de vida ¿Haces un disparo De cada estructura? No Disparas en tres direcciones De la trinidad No Vale, voy bien, ¿eh? Descanso cofre Descanso, tío Mira, ese es el que me da Me da dinero, creo No, el conejo No lo voy a matar Que me aumenta La dificultad ¡Eh! Botiquín Ah, no puedo Bueno, puedo Tendría que dar esto Dos veces Ah, pero me sale rentable No, pero prefiero Más bien Pierdo la semana máxima Durante un combate Gana 150 de vida máxima Me gustaría llevarme esto ¿Eh? Dos disparos en diagonal Al usar tu arma Vale Así me curo un poco Me curo ¿Qué paliza te estoy dando? Con lo que me costó la primera vez Y la paliza que te acabo de dar Toma, muérete Pantanas ajustados Ey, esto es como una regresa tocha, ¿no? Recibes una curación de 140 de vida Al principio del combate Pierdes un PV Cada vez que te mueves ¿Word? Esto es súper worth ¿Cuánto puedo perder en un combate? O sea, ¿puedo perder cuántas veces puedo moverme? 30 veces Y me cura 140 Worth Tres de escudo lanzar un hechizo Un mejorador ¿Puedo mejorar algo? Aquí no puedo, ¿no? Ahora sí puedo mejorar algo, ¿no? El descanso No El pedrisco La bomba La inervansión esta Me gustaría saber No, voy a Voy a esperar y mejorarme los disparos, tío Que están rotísimos Siguiente nivel Va a chocar donde el bosque Perfecto ¿Cuántas veces me he movido en este combate? ¿20? No quiero nada Bueno, el escudo ese habría estado bien, ¿no? Porque además hago combo con el Yo qué sé Esto me gusta bastante Ahora me voy a curarme Tío, soy inmortal, ¿no? Añades un tramo amplio Impacta las cuatro casillas No, no quiero nada Toma, anímelo Tío, qué juego tan guapo Regeneración de manada Dos de año de ataque Cambias tu arma por un lío ardiente Me uno Impactas todas las casillas al frente Vale, no sé qué hacer Porque me gusta mi disparo Pero quiero probar esto Lo llevo Estoy rotísimo Paso Por cierto, si se ve un poquito más claro Es porque Se ve raro la cámara, creo, ¿no? O se ve bien No sé Es que la desconecté antes sin querer Y ahora He perdido la configuración, tío Vale Es que no quiero nada, tío El mazo que tengo ya es perfecto, creo Gente, ¿qué es esto? Es dinero ¿Eso es dinero? Burbujas Si está haciendo combo Gana cinco defensa Let's go Hostia, que... Me la cargué, tío Ja, 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 ja Me la cargué sin querer He hecho mucho daño al área Una barbaridad Ha sido una locura, ¿eh? Que putada, tío Vale, el boss Voy a quitarme al jalea Ey, mi vida Mi vida, tío Me la bajó de repente Un montón Eh... Muérete, anda Fabilada Me bajó un montón La vida de golpe Eh... Un mejorador Vale, perfecto Pues puedo mejorar algo Puedo mejorarme las balas azules Es lo que más daño hace, ¿no? La minigun Balas azules Aplicar fragilidad Prender fuego Penetrante Combo Gente, por favor Explicadme bien el combo, ¿vale? O sea, explicadme bien Cómo aprovechar el combo Porque de verdad que siento Que no lo estoy aprovechando bien O sea, de verdad siento Que no estoy aprovechando bien el combo Lanzas un rayo láser Hasta que te muevas Eso puede estar muy, muy, muy OP Vale, voy hacia aquí, ¿no? ¿Puedo ir hacia aquí Para coger el cofre? No, voy a ir hacia arriba Yo creo que eso es dinero Yo estoy yendo a recogerlo Pero vamos, no sé Necesito saber dos cosas ¿Qué son esas lucecitas? ¿Vale? Esas pequeñas bolas de energía Que cojo Y no sé qué son Yo creo que es dinero Pero no lo sé Y el combo Solo eso ¿Vale? Vale, cuidado Veo bastante P O P El rayo láser Cañón de la eternidad Haces un disparo cada segundo Al hacer combo Duplicas este hechizo Me lo va a llevar, ¿eh? Estoy muy OP Ganas 10 de escudo Cada vez que se rompe una casilla Ganas entre 10 y 40 de dinero Dame dinero Level up 10 de defensa durante un segundo Cuando recibes un impacto 3 de mal alma A traer un enemigo Esto puede estar bien, ¿no? Aunque para voces Igual no me funciona del todo bien La ayuda mejor que es No, a la tienda Quiero ir a la tienda Gracias, voy Gracias, bro Tengo mucho dinero Para gastar, ¿eh? 5 de suerte 25 de dinero No me interesa Mana máxima Por 90 Una acumulación de combos A hacer daño de hielo No tengo cartas de hielo 5 de dinero Después de cada combate A ver Me gustaría quitarme cosas Me gustaría quitarme el temblor Y el pedrisco ¿Qué significas? Es más 0,1 Voy a quitarme el descanso Fuera Y... Mejora Uno de mana máximo, gente La gema mejor Explotación minera Y me puedo mejorar algo Esto pide 3 Rayo del infinito, ¿eh? Recuperas medio poste de mana 20 daño extra Wow Es 50 O sea que puedo quedarme tanqueando Con el rayo ese Quiero tirar el rayo, tío No me deja Ah Me he movido como un bobo Me voy a morir No, no quiero morir Uh, la he matado Por muy poco, ¿eh? Voy a dejarla vivir Para curarme Esta me ha costado muchísimo Esta tía me ha reventado Macho Bueno, también lo he jugado mal ¿Sabes? También lo he jugado mal, tío Lo he jugado fatal Pero bueno Al barajar añades un kunai Eh, no, gracias 60 de escudo No quiero nada Tío, voy Wow, voy súper lejos Eh... Voy por aquí Uh, grande Rayo del infinito No quiero nada Otra de ayuda Wow Mierda ¿Cómo lo hago? No puedo hacerlo No tengo ninguna carta Para matar al... Ah, bueno La bomba Podría haber buscado la bomba La planta Bueno Era un lío eso Era un lío Vale ¿Qué es la limaña esa? Negra Que no sale al principio Sale luego Pa-pa-pam-pam-pam-pam-pam Eh... Hoguera No No vale la pena La hoguera Ah, es dinero Es dinero Es dinero Acabo de darme cuenta Acabo de darme cuenta Gente, es dinero No hace falta que me lo digáis En los comentarios Es dinero Eh... No quiero jalearse en mi mano Tampoco Tengo para la tienda Recupera 0,1 de banana Hacer un hechizo Si tienes fragilidad Aplicas un frágil Al impactar a un enemigo Ganas una fragilidad Al principio del combate Reacción, inauguración Eh... Creo que me va a mejorar algo, ¿no? Mejor Pierdes 30 de poder mágico Durante un combate No Viene el boss ahora, ¿sabes? Espejo Y es de calidad rara, ¿no? O me quito algo Voy a quitarme la bomba, tío Creo que ya no pinta mucho Mi mazo Vale, ¿está quién es? Me gustaría tirar ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Dios, el rey El azer Dios Locro desbloqueado El silencio es oro A la muerte Ah, me estoy queriendo El rayo azer Mejorador Los enemigos tienen una probabilidad De explotar al morir Y hacer 40 años Que sean adyacentes 4 de poder mágico Y fragilidad Al principio del combate Un mejorador, ¿no? El rayo azer Está súper Acercándote al fuego Uy Me he movido, tío Como un bobo Me he movido como un bobo Vale, no pasa nada Pero tiene que probabilidad De que activar combo dos veces Vamos Apaga un G Curies la pantalla Y das un tajo A todos los enemigos No No quiero nada ¿Botequín? Uf Vale, un botequín Perfecto Au No quiero nada Nivel 9, tío Nivel 9 Ah, no tengo la bomba ya Nah, no puedo No puedo No puedo hacerlo No puedo hacerlo No tengo la bomba ya Nada Combate Vale Está muy op El rayo azer, tío Está muy, muy op Vamos Megachetados, ¿eh? La tienda continua Tengo 187 Vamos a ver aquí La tienda en este juego Es súper importante, ¿eh? Tengo una mejora Podría pillar otra Ganas la semana máximo Y pierdes 30 vidas máximo No, gracias 100 Me cuesta la otra Vale, tú Puedo mejorar Las balas azules O el rayo del infinito Balas azules por 3 Penetrante Combo Doble lanzamiento Doble lanzamiento Eso puede hacer muchísimo Muchísimo daño, ¿no? Mira Que me viene de mano Vamos Que se hace daño Let's go No quiero nada No quiero nada No quiero nada Viene boss ahora, ¿no? Uy ¿Tú quién eres? Oh, qué hostia Me he metido Sube, 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 sube 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 aquí Hostia 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 Qué daño, gente Ah, me muero Me muero Nooo He muerto Hace mucho daño Esta tía Qué pena, chaval Me he quedado súper cerca Del final Bueno, desbloqueé un montón de cosas ¿No? Wow Toma, nuevo personaje ¿Cómo se llama? Terra Hazel Selisie Y Violet He muero desbloqueado a cuatro personajes La líder de su nuevo mundo Le encanta romper cosas Una ingeniera Hexawan Que construye movidas muy peligrosas La autoproclamada reina del norte Una gracil violinista Wow Selisie Hazel Terra Y Violet Qué guapo, tío Y todas con sus habilidades, eh A ver Esto qué hace Impactas una casilla frente a ti Y le das una estructura A un poder mágico Y veinte de escudo Hace veinticinco años Los enemigos han Y anclaje Hostia Estás de torretas y esas cosas, ¿no? Por ahora te digo que mi favorito Mi personaje favorito es Gunner, tío Me encanta este personaje Me gusta muchísimo Hay que probar los demás, eh La de hielo La de la música Puede estar todo muy, muy OP Wow, tío Que lejos hemos llegado Ah, espero que se haya molado el episodio, eh Espero que se haya molado Porque ha estado increíble Nos vemos en el siguiente Hasta luego, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!